8.1 Radio Alegría, Honroelo Yervides y Roxana Salas, síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM y en Bajo Noticias, www.gmnoticias.mx, las noticias tal como son. Muy, muy buenos días. Feliz viernes a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ya es 15 de julio de 2022. Definitivamente una mañana muy agradable, una noche muy agradable también desde ayer. Gracias a Dios por estas lluvias que fueron pues aunque ligeras, sí lograron cambiar un poco el tiempo después de toda esta semana de mucho calor, pero va a continuar de todas formas para este fin de semana. Mi nombre es Roxana Salas y le doy la bienvenida. Espero que se quede con nosotros sintonizando en su radio La Consentida en el 104.3 FM Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1. Además de nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook GMN Espacio Noticias, así nos encuentra, para que vaya a la transmisión, regale alguna reacción y también pues que comparta el video para que podamos llegar a más personas. Puede hacer contacto con nosotros a través de la caja de comentarios y también está habilitado nuestro centro de mensajes, el 878-122-5428. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted si tiene algún reporte de algo que esté ocurriendo en su sector, si tiene algún servicio social en el que requiera que se le dé apoyo de difusión, puede comunicarse con nosotros a través de estas vías de comunicación. También para cualquier saludo, dedicación que tenga para este viernes, adelante, están abiertas las líneas para usted. Siete de la mañana con diez minutos, la temperatura en estos momentos en Piedras Negras en los 24 grados Celsius, 76 grados Fahrenheit. Está medio nublado, hay humedad al 85% y viento a 6 kilómetros por hora. Como adelanto, en el pronóstico del tiempo todavía hay probabilidades de lluvias en un 20% y tormentas eléctricas. Después de la una, después de la una de la tarde va a estar airoso y también para esta noche van a seguir este porcentaje de lluvias también y tormentas eléctricas. Todo el día ya para mañana se estarían disipando la temperatura máxima para hoy de 36 grados Celsius. Definitivamente, pues si hubo un poquito ahí de cambio, un ligero, muy ligero ascenso en la temperatura, pero se agradece. De verdad está muy agradable la mañana, disfrútela dependiendo de lo que esté haciendo. En esta mañana ya es viernes, último día de semana laboral. También es quincena, así que definitivamente esperemos que este fin de semana le vaya de maravilla. Por lo pronto, le comparto los titulares de las noticias. Identificaron a la persona ahogada en el río Bravo. Se trataba de un miembro de la comunidad LGBT originario de Monclova. Su cuerpo será entregado a los familiares tras la necropsia. También entregaron el cuerpo del niño de 11 años que también murió ahogado. La autoridad reconoció que no existe delito que perseguir, por lo que se archivó la investigación. Esperan judicializar al adolescente que abusó de dos hermanitas. El menor continúa en las celdas de la fiscalía mientras se integra la carpeta de investigación. Y murió por causas naturales la joven que fue encontrada sin vida en su coche. Según la necropsia de ley, aseguran que padecía un problema gastrointestinal desde hace tiempo. Superan a años pasados las atenciones por golpes de calor en la Cruz Roja. En 2021, las consultas en todo julio fueron tan solo seis, cifra que hoy se ha superado en tan solo una semana. Y asegura la Sedena 13 camionetas con 150 migrantes en Allende. Y posteriormente se dio el aseguramiento de otros 200 indocumentados. Han recalcado que facilitar el traslado de estos, aunque sea por un tramo mínimo, es delito federal. En la información local se suma la iniciativa privada al programa de becas escolares. La Fundación Gutiérrez decidió unirse a fin de incrementar la cantidad de apoyos que se van a otorgar. Hay más programas en puerta para las escuelas públicas. Así lo dio a conocer Desarrollo Social. Entre ellos está el programa de Peso a Peso que invitan a aprovechar. Recibe el DIF donativo de 20 sillas de ruedas nuevas por parte de la empresa CEMET. Estas se entregarán a quienes realmente lo necesiten y a quienes hayan realizado su solicitud ante el DIF. Realizaron exposición de pinturas en beneficio de tres asociaciones que apoyan a perritos callejeros, además de promover el respeto y la vida digna de las mascotas. Toma protesta el nuevo Comité Municipal del PRI en Allende en información de la región de los cinco malantiales, nombrando como secretario general a Hugo Guitrón, quien se puso a disposición de la militancia y también de la ciudadanía. Además llegó la Brigada del Registro Civil a Nava, donde van a ofrecer trámites a bajo costo de aclaración de actas, trámites de registro de nacimiento y expedición de actas de nacimiento. En la información nacional, alertaron por robo de gas cloro en el estado de Guanajuato. Es altamente peligroso. El cilindro fue robado ayer jueves de un pozo del municipio de Irapuato. Y en los espectáculos, Ryan Gosling refresca el panorama de las cintas de espionaje. Bajo la dirección de los hermanos Russo, llega al streaming de Grey Men, película de acción y suspenso. En los deportes, liberan a catorce implicados en la gresca del estadio de la Corregidora. A casi cinco meses de los hechos violentos, estas catorce personas fueron puestas en libertad condicional. No pueden entrar a un estadio en tres años. Toda esta información y más, quédense con nosotros. Estamos empezando GMN. A esta hora, iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM y en bajo noticias. TKW punto GM Noticias punto MX. Las noticias tal como son. Muy, muy buenos días. Que no se le haga tarde. Saludos para quienes apenas se están integrando a nuestra transmisión en vivo en Facebook. También para quienes apenas están encendiendo su radio. Feliz viernes, gracias a Dios. Ya llegamos al fin de semana y pues espero que haya amanecido muy bien. Sobre todo con mucha salud para que pueda rendir en esta jornada laboral ya la última. Para los que trabajan de lunes a viernes, para los que trabajamos en sábado, pues ya al cabo nada más es mañana mediodía y se va muy rápido. Se disfruta yo creo que más, aunque uno tenga que trabajar de alguna, por alguna extraña razón, uno amanece más, más feliz o con más ganas, con más energía los viernes. Esperemos que esté así o que sea así para todos ustedes. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Le comentaba acerca del clima muy agradable. 24 grados celsius en estos momentos, 76 grados fahrenheit. Hay viento a 6 kilómetros por hora. Van a continuar las probabilidades de lluvia para hoy. Después de la una de la tarde y también en la noche. Hay un 20% de pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas para que lo tome en cuenta. Va a ser el calor, de todas formas, la temperatura máxima en los 36 grados hoy. Y ya más adelante le estaremos detallando cuál es el pronóstico y cómo va a estar el clima en los próximos días. Recuerde que puede contactarnos a través de la caja de comentarios en la transmisión en vivo. Ya hay varios mensajes y saludos por parte de Tucita Abigail que nos deja los buenos días y también un ramito de flores. Muchas gracias Tucita por tus bendiciones y saludos también para Natalia García y Juan Miguel Rosales Martínez. A todos los que también tengan algún reporte o algún saludo que realizar puede hacer uso de la caja de comentarios o el centro de mensajes el 878-122-5428. Es el mismo que utiliza para mandar saludos allá en la consentida. También aquí puede contactarnos a noticias para lo que usted necesite. Y también ahorita ahí en la descripción de este video le voy a dejar los links para que le dé like también a las páginas de La Consentida y de FM Globo Piedras Negras. Para que se esté al tanto también de sus redes sociales porque a veces hacen dinámicas, a veces hacen giveaways. Y también para que mantenga usted ahí una comunicación con las dos estaciones. Ahí le voy a compartir ahorita las ligas para que se vaya directo y le dé like. Pues entre las noticias que tenemos para usted el día de hoy, muy muy importantes, entre las que más resaltan, pues se sigue vigente el fenómeno migratorio. En Piedras Negras sí, ayer se dio un aseguramiento, bueno, fueron dos bastante grandes, dos grandes contingentes, uno de 150 indocumentados, en su mayoría son centroamericanos. Otro más tarde fue de 200 personas, todos ellos fueron asegurados por parte de operativos, los operativos que se llevan a cabo aquí en nuestra región, por parte de las autoridades estatales, en coordinación con las autoridades federales y también las municipales. Desde ayer se dieron estos dos aseguramientos, uno fue en la carretera, fueron 13 camionetas las que aseguraron las autoridades y posteriormente acá a la altura de la colonia Morelos, en este barrio conocido como el Molcajete, fueron 200 personas las que fueron aseguradas. Son muchísimas, muchísimas personas, en su mayoría eran pues centroamericanos, le comento, y pues van a seguirse dando yo creo que este tipo de aseguramientos. Lo que recalcan las autoridades es que por más mínimo que sea el tramo de que alguna persona si se llega a encontrar por ejemplo algún migrante en la carretera y pues sienta que quiere ayudarlo o tratando de transportarlo hasta acá, por más que sea menor el tramo que usted suba a un migrante y si lo detectan pues ya es delito federal, entonces se estaría metiendo en problemas. Eso es lo que recalcan las autoridades y hay que tenerlo también muy en cuenta, pues aunque uno más quiera ayudarlos es imposible porque pues uno se estaría metiendo en problemas también. Sabemos también que pues siguen sin poder transitar en los autobuses, entonces pues sí muy difícil la situación de los migrantes aquí en Piedras Negras y cada vez están siendo más y más. El Instituto Nacional de Migración pues también lo remitió ya ante sus instalaciones y sabemos que pues no están en condiciones y tampoco hay cabida para tantos. No sabemos cómo lo vayan a hacer en estos pues que fueron casi cuatrocientos los asegurados ayer. Ya más adelante le estaremos detallando esta información y otra información importante también que ha ocurrido durante la noche con nuestro compañero Julio Fernández que más adelante estaremos haciendo un enlace por una persona al parecer sin vida. Son las siete de la mañana con veinte minutos, nos vamos al primer corte y regresamos con el adelanto de la noticia deportiva. Son las siete de los mensajes y whatsapp ochenta y siete de ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho. Números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. Tu futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Con el confinamiento provocado por el COVID diecinueve puede haber incrementado la violencia dentro del hogar. Tú eres parte del problema. Cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente. Cuando ejerces violencia sexual. Cuando la manipulas o controlas su patrimonio. O eres parte de la solución. Cuando controlas tus emociones. Cuando buscas ayuda especializada. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Estado de Coahuila. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. Por Coahuila. De pie y a la orden. Somos una de las entidades más seguras del país. La policía estatal. Con sus diferentes agrupaciones. Opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina. Valor y vocación de servicio. Nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses. De pie y a la orden. En seguridad. Fuerte. Coahuila es. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. Estamos de regreso en este espacio informativo. Y también con noticias importantes. ¿Qué son los deportes? Ya tenemos un adelanto. Buenos días. Isra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rocks. Un gusto en saludarte también a Ron y a todo el auditorio que nos escuche. Y que nos ve también a través de esta plataforma de Facebook. Y efectivamente ya mencionaste. Ya diste un adelanto sobre precisamente este tema que pasó hace cinco meses. Esto que sucedió en Querétaro, en el estadio La Corregidora. Bueno, ya después de varios meses y de lo que sucedió, bueno, pues ya se abre el tema. Se tiene identificado ya todavía a varios de estos sujetos que empezaron a violentar. Así, así de la nada. Así que, bueno, pues ya un tema que se fue obviamente a la fiscalía. Un tema que le costó al trabajo a algunos directivos de este plantel. Más detalles más adelante. Hablaremos también dentro de lo que es la Liga Mexicana de Béisbol. Les hablaremos de este calendario que se pone emocionante. Hubo incluso ya movimientos, fichajes y demás del cual vamos a platicar. Les hablaremos también de los paralímpicos de este mundial, de este certamen. Donde algunos mexicanos, algunos jóvenes estarán en el Grand Prix de Paraatletismo 2022. Que va a empezar el próximo 21 de julio, al 23 del 21 al 23 de julio. Y bueno, pues ya dieron algunos comentarios. Hablaron a través de una conferencia de prensa por parte de la CONADE. Serán alrededor de 400 los atletas de 15 países que estarán participando. Entre ellos, obviamente, los mexicanos. Y la Liga MX continúa todavía para el día de hoy. Hoy partidos importantes, un torneo, un torneo corto que va muy apresurado por el asunto del mundial. Les diremos los partidos para este fin de semana. Y de algunos de los jugadores de la Liga de Expansión que tuvieron minutos en el máximo circuito. Que esto es importante para que la Liga siga creciendo, el fútbol mexicano siga creciendo. Pues de estos jugadores que son de esta Liga de Expansión. Vengan al máximo circuito y bueno, sigan puliéndose. Pero bueno, esto y mucho más Rock, se los platicamos más adelante en la sección deportiva. Gracias Israel para todos los aficionados. A las 8.20 de la mañana es cuando estaréis grabándole todos los detalles de la noticia deportiva. 7 de la mañana con 26 minutos. Temperatura en estos momentos en Piedras Negras en los 24 grados Celsius. Que son equivalentes a 76 grados Fahrenheit. La humedad está al 85% y el viento a 8 kilómetros por hora. Entre lo que vamos a la información policiaca, saludamos a quienes nos han dejado mensajes en la caja de comentarios. Para Anselmo Aldava que nos deja los buenos días. Y también a Víctor Mendoza que también nos dice buenos días, feliz viernes. Ahí en la caja de comentarios le dejé una liga para que nos siga en nuestra otra página. En nuestra otra página de Facebook. En esta le compartimos pues diariamente el video. El video en vivo de las noticias. Alguna que otra noticia importante. Y pues en la otra es donde también le estamos compartiendo información. Las noticias, todo lo más relevante a nivel local. A nivel también regional, nacional, internacional. De los espectáculos y de los deportes. En nuestras redes sociales también síganos. Más adelante le voy a decir en cómo nos puede encontrar en nuestras otras aplicaciones. Por lo pronto nos vamos a la noticia policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. En información importante de la nota policiaca murió por causas naturales la joven que fue hallada en su coche. Esta joven que murió al interior de su vehículo en las calles de la colonia Valle de las Flores murió por causas naturales. Según la necropsia de ley, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que fue por un problema gastrointestinal que ella ya padecía desde hace tiempo. Incluso, pues, Carla Yesenia, de 20 años, que fue como fue identificada, había sido dada de alta días antes de perder la vida porque estuvo internada precisamente por el mismo problema que la quejaba. La autoridad ya archivó la carpeta de investigación. Se confirmó que no existe algún delito que perseguir. Bueno, por parte de la agencia de investigación criminal se tomó conocimiento de una persona del sexo femenino sin vida. Luego de que los agentes de investigación de él se constituyeron al lugar y corroboraran este hecho, se entrevistan con uno de los familiares. Entonces, estos indican que esta persona se había encontrado hospitalizada y que había sido dada de alta aparentemente hacia unos días. Sin embargo, también refieren que tenía problemas de salud, de problemas intestinales y que en este caso es lo que se espera que por parte de los médicos legistas determinen y certifiquen en este caso lo que es la causa de muerte. No obstante, pues, este cuerpo no presenta signos de violencia. Siete de la mañana con veintinueve minutos. También hay información importante que se ha registrado en las últimas horas aquí en nuestra localidad. Tenemos en la línea ya nuestro compañero Julio Fernández que nos tiene un reporte de una persona sin vida. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo te va, auditorio? Excelente inicio de fin de semana. Sin embargo, ya lo estamos dando a conocer. Estamos iniciando prácticamente con números negativos. ¿Por qué se los digo? Porque el día de hoy, por la madrugada, un joven de veintinueve años, prácticamente una vida por delante, quien viajaba en estado de ebriedad, perdió la vida en un trágico accidente vial que se registró en la madrugada de este viernes en el aislamiento Manuel Pérez Treviño. Estos hechos se presentaron al 5 de las 2.10 de la mañana a la altura de la agencia de vehículos Volkswagen donde Rubén Rosales Martínez, de veintinueve años, conducía en estado etílico un Nissan Marche en color rojo. Por velocidad y dormitera al volante, fue que perdió el control de la unidad para después impactarse contra una luminaria en propiedad del municipio. La unidad compacta quedó completamente destrozada y paramédicos que acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios simple y sencillamente confirmaron la muerte ya que poco se pudo hacer por este joven que ya había prácticamente, ya contaba con muy pocos signos vitales y no aguantó prácticamente un traslado al hospital. Aparentemente esta persona en la hora obseso tampoco contaba con el cinturón de seguridad. Luego de las diligencias correspondientes, el cuerpo fue puesto a disposición del Servicio Médico Forense quien será quien debe a cabo la necropsia de ley. Asimismo la Fiscalía del Estado ya inició una carpeta de investigación, ha trascendido que no hay algún otro vehículo involucrado, compañeros, es decir, hay daños al municipio, es considerable, sí es una realidad, pero penosamente los cometió. El conductor en este momento se extingue la acción penal, no habrá cargos en contra de los familiares ni demás. Penosamente es el resultado de que se combine el alcohol con el volante, situaciones que ya se han venido manejando. El propio ayuntamiento maneja muchos comerciales publicitarios con la finalidad de que se evite la condición en estado de ebriedad. Sabemos que esta situación no es para los militares, no es un tema que se pueda disminuir, que pueda verse un poco pequeño. Realmente, por más grande que se haga, pues penosamente no se llegan a respetar estas situaciones, no se llegan a respetar el volante. Sabemos que debemos de conducir prácticamente nuestros cinco sentidos, cosa que el joven Rubén Rosales Martínez, de 29 años, no... Entonces, ahora tenemos que dar a conocer esta lamentable noticia. Familiares y demás acudieron al sitio y prácticamente fue identificada la víctima. Quien se encuentra en estos minutos en el servicio médico. Por eso serán las próximas horas, cuando luego de la papelería correspondiente, la autoridad entregue el cuerpo a sus familiares para que de esta manera se pueda llevar a cabo la oficina de sepultura. Y la duda es de mencionar que en este caso la Fiscalía del Estado que prácticamente no cuenta con ningún delito que perseguir. Muchísimas gracias, Julio, por el reporte. Qué lamentable manera de iniciar el fin de semana. Esperemos que todos los jóvenes tomen conciencia en las actividades que vayan a tener en este fin. Definitivamente sí, compañero. Pero muy pendientes que tengan excelente... Igualmente, Julio, cuídate mucho. Excelente fin de semana. Pues qué lamentable. Esperemos que no tengamos que dar otra noticia en este fin de semana de este tipo. Cuídese mucho, de verdad. Si están planeando los jóvenes, sobre todo si están planeando alguna actividad que tenga que ver o que vayan a beber alcohol en este fin de semana, pues ya sabe cuál es la recomendación principal. Tampoco es que no lo hagan, sino que sea con medida y que tengan algún chofer designado para que no tengan que conducir en este estado y que luego puedan llegar a ocurrir este tipo de tragedias. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Cambiando de tema, ya se entregó el cuerpo del niño de 11 años que murió ahogado. El cuerpo del menor que murió en las aguas del río Bravo ya fue entregado a sus familiares. La autoridad estatal reconoció que no existe delito que perseguir. Por ende, se archivó la carpeta de investigación. El cadáver de Jesús Emiliano fue entregado luego del resultado de la necropsia que arrojó asfixia por sumersión. Recordaremos que el niño se perdió en el caudal cuando se encontraba recolectando la ropa que dejan los migrantes junto a su hermano y luego pues ingresó a las aguas del río y pues fue arrastrado por la corriente. Ellos estaban recogiendo esta ropa porque pretendían venderla. Sí, efectivamente, el día de ayer fue entregado a familiares el cuerpo sin vida pues de un menor de edad que fuera encontrado y que luego de llevar a cabo la necropsia de ley se determinara que fuera una asfixia por sumersión. Una vez que ha sido ya identificado por los padres y haber entregado lo que es la documentación correspondiente para acreditar este parentesco se llevó a cabo la identificación y la entrega del cuerpo. ¿Se cerra prácticamente el caso aquí? Sí, pues efectivamente al encontrarnos ante un hecho que no es constitutivo de delito pues no obstante el Ministerio Público también está en la obligación de recabar en este caso las pruebas periciales que sean correspondientes a lo que es la investigación e integración de esta carpeta y en su momento pues llevar a cabo una determinación de no ejercicio. ¿Se tiene conocimiento si eran residentes de esta ciudad, licenciado? Sí, efectivamente el menor de edad era de esta localidad de Piedras Negras, Córdoba. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos en un tema relacionado la Fiscalía General del Estado confirmó que otra persona que murió ahogada ubicada ahí en las aguas del río Bravo en estado avanzado de descomposición su cuerpo ya fue identificado por familiares. El aroxizo se trata de César David, Mercado Campos alias La Tamara, originario de Monclova, Coahuila y miembro de la comunidad LGBT. Aquí en Piedras Negras su cuerpo había sido enviado a la CEMEFO ya que en un inicio no contaba con identificación solo pues vestían prendas de mujer pero indicaba todo que era hombre luego de realizar la necropsia se confirmó la causa de la muerte que fue asfixia por sumersión dejando de lado por completo las huellas de violencia según las autoridades el papeleo correspondiente para la devolución del cadáver está en proceso va a ser en próximas horas que los familiares obtengan el cuerpo para que puedan llevar a cabo cristiana sepultura Sí, el día de hoy acudieron familiares de la persona también que se encontrará sin vida en las aguas del río Bravo una vez llevado a cabo la necropsia de ley se determina también que es por una asfixia por sumersión en este caso el agente del Ministerio Público está llevando a cabo las diligencias correspondientes para la identificación y entrega del cuerpo Bueno No, bueno de las investigaciones previas es únicamente el hallazgo de ese cuerpo el Ministerio Público pues no obstante además de que se cuenta con el informe policial homologado pues también de recabar las pruebas periciales y en su caso testimoniales que se requieran y llegar a una determinada no, de la necropsia no arroja que se hubieran encontrado signos de violencia ni lesiones en el cuerpo Pues ahí está la información dos personas en esta semana fueron las que lamentablemente fallecieron allí en el río Bravo También en relación a lo de un delito de índole sexual esperan judicializar al adolescente que abusó de dos hermanitas este sujeto fue acusado de abusar sexualmente de dos menores y continúan las celdas de la Fiscalía General del Estado actualmente la agente del Ministerio Público que lleva el caso integra la carpeta de investigación o con la finalidad de que se logre judicializar el presunto responsable habría aprovechado que se quedó solo con ellas las niñas tienen 10 y 11 años respectivamente para abusar de ellas las menores afectadas reciben apoyo en el Departamento de Atención a Víctimas donde también se extraen pruebas para integrar la carpeta de investigación Bueno, sí el agente del Ministerio Público que está llevando a cabo la investigación cuenta ya con lo que son las denuncias y algunas entrevistas en relación a este delito de abuso sexual en este contexto pues se está en espera de diversas dictámenes tanto periciales como opiniones técnicas que se llegarán a la carpeta de investigación y determinar así también para el esclarecimiento del hecho y la probable participación en este sentido también el agente del Ministerio Público una vez que cuente ya con todos estos datos de prueba pues llevará a cabo lo correspondiente que concierne a un mandato judicial hasta este momento no sin embargo sí se tiene por parte del Ministerio Público ese indicio precedente sin embargo pues la ley de justicia de adolescentes no obstante también que se lleva a cabo también para efectos de... 7 de la mañana con 39 minutos también se incautó en 8 kilogramos de metanfetamina en la carretera 57 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destacamentados en el filtro de revisión que está ubicado en el kilómetro número 53 de la carretera 57 decomisaron un total de 8 kilos de metanfetamina los hechos se registraron ayer por la tarde cuando enviaron a una segunda revisión un automóvil de la marca Toyota en color gris que era conducido por nombre originario de la Sultana del Norte sin embargo en la parte posterior del vehículo fue que se ubicaron 8 paquetes encintados cada uno con un peso de 1 kilogramo siendo en total 8 fue asegurado y escoltado hasta la subdelegación de la Fiscalía General de la República por el delito de posesión de narcóticos son las 7 de la mañana con 40 minutos nos vamos a un breve corte y regresamos con más de La Nota Roja Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos una gota de ayuda con Simas hará la diferencia para una vida a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puede ser tu donativo una gota de ayuda para una asociación lo que dones y agradeces es una gran aportación para becas para gente vulnerable y todos juntos apoyar su educación una gota de ayuda con Simas hará la diferencia para una vida una gota de ayuda con Simas que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN les da el pronóstico el más de la nota policiaca justo en esta noticia esta nota de los migrantes asegurados ayer aquí en piedras negras hubo dos hechos ayer que se registraron en nuestra frontera en la región el primero fue un contingente de distintas nacionalidades que fueron asegurados la madrugada del jueves en una brecha aledaña al municipio de Allende la Secretaría de la Defensa Nacional logró ubicar 13 camionetas tipo van que eran tripuladas por un aproximado de 150 personas que buscaban llegar a piedras negras a las fronteras y también a cuña posteriormente cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos se desplegó un operativo para trasladar a los indocumentados en su mayoría centroamericanos hasta el Instituto Nacional de Migración donde se va a llevar a cabo su papelería para la repatriación es importante destacar que la autoridad ha dado a conocer que el hecho de facilitar traslado de migrantes aunque sea por un tramo mínimo en la carretera amerita de delitos federales como lo es el tráfico de personas y en otro hecho también ocurrido ayer aquí en Piedras Negras un segundo aseguramiento masivo de personas de distintas nacionalidades donde predominan los centroamericanos se registró en la colonia Morelos elementos de la policía especializada de Coahuila realizaron un operativo en coordinación con las autoridades federales y municipales y a la altura del barrio conocido como el Molcajete se ubicó a este extenso contingente quienes se disponían a cruzar de manera ilegal también a los Estados Unidos se pidió apoyo a las demás corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para trasladarlos al Instituto Nacional de Migración es importante destacar que las acciones se llevaron de la mejor manera puesto que no se reportó la violación de los derechos en ningún momento los operativos fueron encabezados por la policía especializada de Coahuila la policía civil Coahuila y también la policía de acción y reacción continúan con buenos resultados asimismo se realizó el resguardo en el Instituto Nacional de Migración con la finalidad de evitar disturbios en el interior ya que en menos de 12 horas se han asegurado más de 350 indocumentados y claramente el edificio del INM no está en condiciones para tenerlos a todos allí es por eso que pues está avanzando rápido con sus trámites para que puedan ser repatriados a sus países de origen 7 con 44 nos vamos a la información del pronóstico del tiempo MNL es el pronóstico del tiempo MNL es el pronóstico del tiempo temperatura en estos momentos en piedras negras se ha mantenido en los 24 grados celsius que son equivalentes a 76 grados fahrenheit humedad al 85% y el viento a 4 kilómetros por hora en cuanto al pronóstico del tiempo según el boletín meteorológico que emite la protección civil municipal se mantienen las temperaturas calurosas y ventoso van a seguir las posibilidades de lluvia para hoy en la tarde y también en la noche hoy soleado y caluroso hay 20% de probabilidad de precipitación y tormentas eléctricas después de la 1 de la tarde temperatura máxima de 36 grados viento del sureste de 10 a 15 kilómetros y para esta noche parcialmente nublado 20% de probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas antes de las 8 y una temperatura mínima de 26 grados viento del este sureste de 20 a 25 kilómetros con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora para mañana sábado soleado y caluroso temperatura máxima de 38 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora para el sábado por la noche despejado con una mínima de 25 grados y viento del sureste de 15 a 20 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora y para el domingo soleado y caluroso máxima de 39 grados ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora y el domingo por la noche mínima de 25 grados y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora eso para el fin de semana para la siguiente semana el lunes soleado y caluroso temperatura máxima de 39 grados viento del sureste de 10 a 20 kilómetros con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora y el lunes por la noche despejado con una mínima de 26 grados viento del sureste de 15 a 20 kilómetros y ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora para el martes soleado y caluroso temperatura máxima de 39 grados ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora y el martes por la noche temperatura mínima de 27 grados ese es el pronóstico del tiempo todavía estaría pues no tan tan caluroso como otros días este viernes pero el fin de semana pues ya se estarían elevando nuevamente las temperaturas para que lo tomen en cuenta para las actividades que tengan recuerden cuidarse mucho mantenerse bien hidratado para evitar afectaciones en su salud por el clima tan intenso las temperaturas tan intensas que se han estado presentando aquí en Piedras Negras y que pues ya han cobrado tres vidas aquí en nuestra región en cuanto al pronóstico del tiempo pero a nivel nacional la onda tropical número 12 interaccionará con el abundante ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico generarán lluvias muy fuertes e intensas acompañadas de tormentas eléctricas rachas fuertes de viento imposibles granizadas en el occidente centro y sur del país así como lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México que podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones asimismo se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero por su parte el monzón mexicano producirá lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango y muy fuertes e intensas en Sonora y Sinaloa acompañadas de descargas eléctricas y posibles caídas de granizo canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionarán chubascos en el noreste del país y lluvias muy fuertes en el centro y sur del litoral del Golfo de México este también es el pronóstico del tiempo pero este a nivel nacional así que ya conoce cómo va a estar el clima en las próximas horas estese muy al pendiente porque pues ya ve cómo puede cambiar ayer cómo cambió el clima en la tarde y que se puso muy agradable de hecho le vamos a compartir también ahorita una fotografía que le dio también la vuelta al internet ayer ahí en las redes sociales de una meganube ahí en Tamaulipas si usted la pudo ver los videos las fotografías que se compartieron sobre todo ahí en el Facebook y esto ocurrió en Tamaulipas una extraña formación de nubes en forma de olas de megatsunami impactaron ayer a los habitantes del sur de Tamaulipas pasadas las 11 fue que trabajadores y turistas de la playa Miramar en Ciudad Madero suspendieron sus actividades porque estaban pues presenciando en el cielo una enorme y densa nube en forma de arco allí se la estamos compartiendo para quienes nos están viendo y en la transmisión en vivo y para quienes nos escuchan en su radio pues estaba la nube que parecía como si fuera un túnel un túnel oscuro en la playa de Miramar muchos testigos aprovecharon esta hermosa postal para compartirla a través de sus redes sociales y también generó inquietud y un poco de temor este fenómeno meteorológico en la zona costera incluso allí en la zona sur de Tamaulipos pues mucha gente también empezó allí a comentar en redes sociales que hay una creencia de que dicen que allí en la playa Miramar existe una base extraterrestre fue de todos los comentarios que se vieron ayer a través de las redes sociales porque aseguran que se han registrado avistamientos de luces y objetos voladores no identificados y pues esta se trató de una imagen muy asombrosa y sobre todo pues que también trajo allí un poco de emoción y también de esperanza por las lluvias por lo que estamos pasando por este tiempo de sequía y pues fue lo que emocionó también a los habitantes en realidad se trata de una nube cinturón así es como la describieron o como dieron a conocer los meteorólogos es producido por la mezcla de aire cálido y húmedo que se eleva en forma espiral rotatoria y esa fue la información que se estuvo ayer yo creo que fue la que más circuló a través de las redes sociales muy bonita la imagen esperemos que pues siga así el clima y que pues sigan las lluvias aquí para nuestra región y para todo el territorio nacional 7 con 51 nos vamos a la nota local superan años pasados las atenciones por golpes de calor apenas este fin de semana va a entrar la canícula y se han registrado ya temperaturas extremas a la sombra impactando negativamente a la comunidad pues ya se han registrado fallecimientos por causa del calor Jessica González la administradora de la Cruz Roja manifestó que esta situación es alarmante ya que las atenciones brindadas el pasado 2021 en el mes de julio en todo el mes de julio fueron 6 y hoy ya se ha superado esta cifra en tan solo una semana indicó que las salidas para atender los casos por deshidratación se han disparado hasta en un 50% incluso hay personas que llegan a las instalaciones buscando consulta por síntomas referentes a las altas temperaturas si si hemos tenido llamadas este servicios por parte del 911 de personas solicitando una unidad verdad ya que se encuentran hasta en un grado de inconsciente esto debido a algún este golpe de calor lo que hemos notado también bueno hay personas que han venido aquí este a Cruz Roja verdad aquí al edificio Cruz Roja por golpes de calor incluso pues hasta inconscientes la semana pasada recibimos a tres tres personas este las cuales venían inconscientes verdad debido a un golpe de de calor se les dio atención se les estabilizó se les puso lo que fue suero verdad y pues ya se les indica que vayan algún este pues algún hospital incluso el día de hoy recibimos a un joven por la mañana este también a pesar de que era muy muy temprano verdad este andaba muy deshidratado estaba consciente pero deshidratado pues se le se le atendió nosotros pues les hacemos la recomendación verdad de que se cuiden se hidraten en dado caso de que no tengan nada que salir a la a la calle verdad pues que no no salgan y en dado caso de que algún trabajo su trabajo requiera estar a la intemperie pues bien hidratados en más información local recibe el DIF un donativo de 20 sillas de ruedas fue por parte de la empresa CEMED 20 sillas de ruedas que estarán entregando en próximos días a personas que realmente lo necesitan y a quienes hayan ya realizado una solicitud previa allí en el DIF Franco González presidente honorario del DIF municipal recordó que hay un programa para que la ciudadanía que tenga algún aparato ortopédico en desuso Lodone Lodone y el DIF para que ellos lo puedan entregar a quien lo necesite hace un par de semanas el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez en conjunto con el municipio entregaron 50 sillas de rueda por lo que se continúa trabajando para apoyar las necesidades de la ciudad esta suma de la sociedad civil la iniciativa privada y el gobierno que hagan una mancuerna un proyecto en conjunto para poder llegar a más personas a personas que realmente lo necesitan nosotros tenemos todas esas personas que lo necesitan los conocemos de primera mano conocemos las necesidades que tiene la ciudadanía de Piedra Negra y por eso invitamos siempre a todos los empresarios a la sociedad civil en general a sumarse a este proyecto ciudadano que estamos iniciando en este año entonces la intención de la alcaldesa es llegar a más gente y pues sumándonos todos creo que seremos invencibles de esa manera cerraremos filas hacia un mismo fin que pues es el fin de ayudar a la gente que lo requiere y pues para que tengan una mejor calidad de vida que sepan quien está de su lado que sepa que la alcaldesa lo está respaldando a cada uno de los ciudadanos de Piedra Negra pero también es importante la suma a este proyecto la iniciativa privada y la sociedad civil en este día ¿cuántas sillas de ruedas van a regalar? recibimos 20 sillas de ruedas pero nos van a llegar otras 20 por parte del mismo empresario y pues lógicamente le estamos agradeciendo bastante y aparte pues dándole a conocer a las personas que van a recibir el beneficio pues para que sienta parte no se sienta parte de este proyecto que encabeza la alcaldesa ¿de ahí lista de espera a quien poder darles la pasada semana vino el secretario Manolo Jiménez en donde estuvieron entregando 50 sillas de ruedas pero aún así pues no son suficientes para toda la población de Piedra Negra que lo requiere pero vamos a seguir trabajando para poder conseguir más y poder completar para toda la ciudad Allí está también la invitación para la ciudadanía que tenga algunos de estos aparatos sillas de ruedas o algún otro aparato ortopédico que ya no lo utilice puede donarlo para que ellos lo hagan llegar a las personas que realmente lo necesiten y ahí hay una lista de espera como dijo el presidente honorario y también si usted tiene la necesidad puede acercarse para que también llene esta solicitud y en cuanto lleguen estos apoyos pues ya sea que se le entreguen 7 de la mañana con 56 minutos en cuanto al tema de las becas a fin de lograr incrementar la cantidad de becas que se otorgan para este próximo periodo de clases el municipio de piedras negras realizó las debidas gestiones ante la fundación gutiérrez quienes toda la vida han apoyado este tipo de temas y de lo que se van a sumar el presente año con una muy importante aportación así lo confirmó la presidenta municipal Norma Treviño quien invitó también a la iniciativa privada a sumarse en este proyecto con el que se van a beneficiar más familias en este regreso a clases con la compra de útiles escolares y otros artículos que pues demanda el regreso a la escuela la alcaldesa recordó que fueron más de 3 millones de pesos los que autorizó el cabildo para este programa se le van a sumar a las acciones realizadas encima de en tesorería y los empresarios que así lo deseen indicando que apenas 3 días que inició el registro ya han sido más de mil las inscripciones y por eso se busca apoyar a los interesados ustedes se acordarán bueno pues fue aprobado por cabildo la cantidad de 3 millones 500 mil pesos que corresponde un aproximado de 3 mil becas son 3 mil familias son 3 mil niños y jóvenes en los que van a poder apoyar y vamos a poder apoyar en cuestión de estudio y pues de su pues de su educación escolar entonces pues eso no basta ustedes ven las filas y ven a toda la gente de piedra negras que está aquí para registrar a uno de sus hijos uno de cada familia y entonces pues no va a ser suficiente necesitamos más nos fuimos a buscar a la familia Gutiérrez que siempre han sido bien solidarios y bien apoyadores de sus papás que tenían y tienen la fundación Gutiérrez a ellos pues sí efectivamente nos fue muy bien gracias a Dios van a seguir apoyando y con mucho gusto lo hicieron y ellos están puestos para el día que haya que entregar el día que cuando les digamos ellos están de la mejor manera muy positiva pero también hay más programas para las para las escuelas públicas hay más programas en puerta aparte de este del de las becas escolares por parte de la presidencia municipal existen otros programas de educación así lo indicó Jessica Velázquez y es la directora de desarrollo social destacó que con todo en la educación es la prioridad por el momento pero hay más en puerta para las escuelas públicas por ejemplo el programa de peso a peso donde en caso de que la institución necesite algo la mitad del recurso lo pone la escuela y la otra parte el municipio explicó que hay que esperar el lanzamiento del resultado de quienes van a ser los elegidos para los apoyos de beca ya que al regresar a clases se generan demasiados gastos y por eso es que van a dar este beneficio que le sigan echando muchas ganas que realmente aprovechen esta oportunidad de poder regresar de manera presencial de que tengan la confianza que el gobierno municipal aparte de las becas escolares está habilitando y rehabilitando a través del programa peso a peso las mismas instituciones educativas y que bueno las mismas escuelas también se acerquen a aprovechar de todos estos programas sociales como es el de los minisplits como es el de la pintura como es el de la rehabilitación de baños de vidrios y todo lo que ha estado surgiendo del programa de alarmas también va peso a peso la mitad pone la escuela y la mitad pone el municipio la mitad pone la mitad pone la mitad y la mitad pone la mitad ciento de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son con el confinamiento provocado por el COVID diecinueve puede haber incrementado la violencia dentro del hogar tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente cuando ejerces violencia sexual cuando la manipulas o controlas su patrimonio o eres parte de la solución cuando controlas tus emociones cuando buscas ayuda especializada cero tolerancia la violencia contra las mujeres estado de Coahuila el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta piedras negras somos todos que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar de regreso con la noticia local antes de darla a conocer la nota saludos para Luis Sovalla y Luloy Hervides gracias por dejarnos sus comentarios en la transmisión en vivo se cuenta con más de ocho solicitudes para jueces laborales en piedras negras con miras a la implementación del nuevo modelo de justicia en materia laboral el poder judicial de Coahuila se encuentra en la etapa de apertura para presentar el examen a juez secretario y actuarios previo a la solicitud para realizar tal evaluación el interesado tuvo que haber acreditado un diplomado del que fue tomado por un promedio de 450 personas donde no todos tenían la intención de ingresar a la carrera judicial más bien le sirvió para incrementar sus conocimientos en el área Miguel Meriayup magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado especificó que en lo referente a piedras negras se cuenta con alrededor de ocho solicitudes para el examen de juez indicando que a más tardar para septiembre se van a conocer quienes serán los encargados de ocupar estas plazas el magistrado indicó que el inicio del nuevo sistema de justicia laboral será el 3 de octubre para lo que se cuenta con la infraestructura junto a los juzgados civiles y familiares con los centros de conciliación y el de justicia laboral frente y de cara al día 3 de octubre tenemos una gran responsabilidad en Coahuila de incorporar en todos los distritos judiciales el tema laboral es el caso que iniciamos con un primer diplomado que se tenía que acreditar para cursar los temas que en materia laboral son necesarios acreditar y posteriormente ahorita está el periodo de apertura para poder presentar posteriormente el examen a juez a juez secretario secretaria actuarios en las distintas regiones aquí en la ciudad de piedras negras pues iniciaremos con con esto hay más de 8 solicitudes para hacer jueces secretarios hay varias solicitudes vengo de la ciudad de Acuña también donde justamente pues está ese proceso tenemos ya terminados los los en materia de infraestructura el centro de conciliación y el de justicia laboral que estará precisamente atrás de los juzgados civiles familiares y alcantíes a un ladito de la fiscalía entonces ahí vamos a estar ¿cuándo se determinará quiénes accederán a ser jueces secretarios hay un calendario un cronograma de tiempo tienen que estar por supuesto más o menos para septiembre ya sabemos quién va a ser la jueza o el juez 8 de la mañana con 5 minutos en otro tema la Casa de las Artes llevó a cabo una exposición por parte del taller de pintura a cargo de la maestra Marta L. Flores Treviño para ayudar a recabar fondos para tres distintas asociaciones de perritos que se encuentran en situación de calle y abandono las 20 pinturas exhibidas fueron hechas por la alumna Dolores Ocampo ella dijo que este proyecto nació a raíz de que ella ama a los perritos mezclando su talento y cariño para realizar estos lienzos donde la dinámica fue apoyar tanto en efectivo como en especie de alimento para las mascotas al evento asistió la alcaldesa Norma Treviño así como distintas autoridades del municipio quien felicitó a la alumna y explicó que la exposición tiene tres causas muy importantes promover el respeto y la vida digna de las mascotas recaudar fondos con la venta de los cuadros para apoyar campañas y también impulsar a los artistas locales indicó que el municipio está poniendo su granito de arena para el cuidado de los animales tal es el caso de las campañas de esterilización vacunación y desparasitación destacó el talento de los maestros y los alumnos de la Casa de las Artes y agradecieron también la presencia del pintor Jorge Purón originario de Coahuila gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta exposición pictórica en este bonito recinto cultural que es la Casa del Azar gracias Ivonne agradezco la presencia de la señora Dolores Ocampo alumna del taller de pintura y creadora de los 20 cuadros que integran esta muestra así como de quienes representan las asociaciones que protegen la vida de los animales muchas gracias por estar siempre interesados en este tema y también así que nos digan que tenemos que hacer y que nos orienten y que nos aconsejen y que participen en las adopciones muchas gracias por estar incluidos en este gobierno muchas gracias y justamente la alcaldesa dijo que el municipio de Piedra Negra junto con el departamento de ecología de imagen urbana siguen trabajando en las campañas de esterilización vacunación y desparasitación tanto para perritos como para los gatitos también detalló que el programa originalmente comenzó con 50 esterilizaciones y debido a la demanda tuvieron que incrementar las 100 para apoyar a las mascotas la presidenta exhortó a todos los ciudadanos para que pues también formen parte y apoyen con sus animalitos a que estén bañados a que estén cuidados ya que es muy importante para su crecimiento además también de una buena imagen las jornadas de esterilización son gratuitas por lo que cada mes se tiene programada una así que los interesados pueden acudir a la dirección de ecología para registrar a su mascota empezamos con 50 esterilizaciones gratuitas así los sábados y ya le subimos a 100 porque pues no se daba abasto teníamos mucha concurrencia entonces pues tratamos de darle lo mejor que podamos a la gente que lo requiere y pues le subimos a 100 ahorita si nos detuvimos en ese número pero lo tratamos de hacer lo más constante que podamos porque pues hay mucha necesidad de al respecto muy importante que se mantengan saludables también los animalitos tanto en casa y también buscar la manera de apoyar a los que se encuentran en este tipo de refugios con donativos también hay muchas asociaciones aquí en Piedras Negras a las que podemos apoyar a las que podemos ayudar ya sea con un montón de efectivo o también pues con alimentos si usted desea apoyar puede acudir a algunas de esas o participar en este tipo de eventos como fue la exposición de las pinturas por parte de la alumna para que puedan ayudar también a las mascotas otro tema también importante en este en esta temporada pues son los viajes las vacaciones y también las recomendaciones que hacen algunas agencias para adquirir los paquetes algunos ya se están hasta preparando para el próximo año en la línea está con nosotros Cecilia Fuentes que nos tiene información importante buenos días Ceci como amaneciste hola buenos días así es mira fuimos a una agencia de viajes de aquí de piedras negras y pues sobre todo en esta temporada vacacional empezó a dar recomendaciones para las personas que lo requieran sobre todo en los paquetes aquí en México sobre todo los que viajan a playas y para los que quieran ir al extranjero él dijo que pues la la principal recomendación es que se paren con tiempo su paquete pues para que les salga un buen costo y no sea excesivo él dijo que lo recomendable pues es agendar con unos seis meses antes y pues por ejemplo ahorita pues ya tienen las tarifas del año dos mil veintitrés y dijo que pueden ir separándolos desde doscientos cincuenta pesos lo cual pues es una gran ventaja para todos porque pues al separarlo con tiempo y pues se llevan las mejores tarifas hasta hasta los hoteles de cinco estrellas mira vamos a escuchar lo que él nos dijo bueno principalmente que sea con anterioridad que tengan muchísimo tiempo y que programen sus vacaciones ya que con más tiempo que lo programen el costo es mucho más bajo generalmente los aviones a medida que van pasando los días y se van llenando en lugar de reducirlos aumentan los costes entonces si ustedes lo hacen con muchos meses de anticipación pues yo creo que les sale mucho más barato aparte tienen la gran ventaja que pueden irlos pagando se separan con doscientos doscientos cincuenta pesos por persona y luego los van pagando así que cuando llegue ya las fechas de vacaciones pues ya lo tienen completamente pagado muy importante recalcarse si entonces ya se están preparando también con las tarifas para el próximo año e incluso puedes irlo separando por doscientos cincuenta pesos Sí sobre todo eso para las personas que les interesa en el extranjero porque nos comentaba que pues ya hay viajes a Europa porque pues antes la gente no no había ya agendado sus viajes para allá y ahorita pues ya entonces dice las personas desde con un año de anticipación vienen y nos separan el viaje para ir pagando así como que pues de poco en poco ¿no? entonces sí recomienda que el mínimo sea seis meses pero pues los que prefieran y quieran desde un año pues está mejor para que no les vaya a caer ahí de golpe el pago Pues excelente muy buena información muchísimas gracias Ceci por el reporte y estamos al pendiente que tengas un excelente fin de semana Igualmente bonito 8 de la mañana con 12 minutos pues váyase preparando si este año por alguna otra cosa ya no pudo salir de vacaciones o ya salió de vacaciones y estuvo de regreso y ya está preparándose también para el año que entra de una vez lo puede hacer puede ir reservando ya su paquete de viaje para los que van a salir pues especialmente al extranjero como nos comentó Ceci 8 con 12 temperatura en estos momentos en Piedras Negras siguen los 24 grados Celsius 76 grados Fahrenheit en información importante de la ciudad de Igual Paz va a ser a partir del próximo lunes 18 de julio que tome posesión como directora de aduanas y protección fronteriza de Igual Paz de manera interina Elizabeth Garduño quien se venía desempeñando en el área de Homeland Security en Nuevo Laredo sustituyendo a Gilberto Calderón quien ostentaba el cargo también de manera temporal y anteriormente se desempeñaba como supervisor en del río Texas cabe señalar que aún no se ha designado al titular de este puerto fronterizo luego de que Paul del Rincón fue asignado a Laredo y también en información de Igual Paz con la finalidad de evitar congestionamientos además de mantener orden en el tráfico que circula por las principales vialidades en Igual Paz como la calle Maine Vib Ceylon o Garrison se firmó recientemente una ordenanza que prohíbe a los trailers dirigirse por arterias como esta por lo que tendrán que utilizar vías alternas como el Loop 480 o la carretera del Indio o la 277 en breve se van a colocar letreros de advertencia donde se especifica esta orden y también las multas a las que van a someterse quienes violen esta disposición solo se permitirá que ingresen si se dirigen a dejar alguna mercancía 8 de la mañana con 14 minutos esta fue la información de Igual Paz y la información local nos vamos a los 5 manantiales GMN en las noticias de los 5 manantiales el Nava dieron banderazo de arranque a obras de pavimentación con una inversión municipal de 463 mil pesos la alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo puso en marcha la pavimentación de la calle Chihuahua en la colonia San Ramón de la delegación Becarranza cumpliendo así con un compromiso más adquirido en campaña por su parte Yesenia Cruz Ruiz la coordinadora de licitaciones y control presupuestal indicó los trabajos que comprenden la obra que son trazo nivelación del terreno con equipo topográfico en una superficie total de 934 metros cuadrados compactación de la base hidráulica construcción de 278 metros lineales de cordón cuneta tipo trapezoide de concreto premezclado aplicación de riego de impregnación y riego de liga también van a realizar la compactación de la carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor concluyendo con la aplicación de pintura amarillo tránsito en cordón cuneta estuvo también en el arranque de la obra Mario Andrés Montoya Chaparro presidente honorario del DIF Mauricio Chacón Cabrales regidor comisionado en servicios públicos municipales y demás funcionarios también en nada muy importante esta información llegó la brigada del registro civil la alcaldesa Pili Valenzuela encabezó el arranque de esta brigada del registro civil del estado a través de las que se van a ofrecer varios trámites a bajo costo por ejemplo aclaración de actas trámites de registro de nacimiento y expedición de actas esto es en el auditorio 21 de febrero va a continuar todavía este viernes 15 de julio a partir de las 9 de la mañana la brigada ofrece trámite de aclaración de actas y hoy viernes se van a ofrecer los trámites de registro de nacimiento y expedición de actas a bajo costo todo gracias al apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís para acercar estos programas que son de mucha ayuda y que significan ahorro de tiempo y dinero agradeció las gestiones realizadas por el DIF municipal para que este programa fuera posible dijo gracias a su trabajo coordinado es posible que estén por segunda ocasión en este año el apoyo es brindarles todas las facilidades de deshospedaje y demás gastos que genera el viaje del personal de registro civil para que puedan hacer esta brigada la alcaldesa estuvo acompañada también por el presidente honorario del DIF y por René Van Ambris Rodríguez del registro civil y Leticia Maya de los Santos regidora comisionada en familia y asistencia social estoy muy contenta de que el registro civil nos apoye con una brigada más en lo que va del año tuvimos una brigada en el mes de febrero y pues ahora nos acompañan otra vez a mitad de año el día de hoy va a ser la brigada de corrección de actas y el día de mañana ya va a ser el registro de nacimientos y la expedición de actas a bajo costo Sí, pues son trámites que las personas no pudieran hacer en las oficialías del registro civil locales que trámites que tienen que viajar hasta la ciudad de Saltillo para realizarlos y pues que nosotros a través del DIF municipal que encabeza el presidente honorario mi esposo Mario Montoya y la directora Nuria Vargas pues hicieron todas las gestiones necesarias ante el Estado para que pudiera venir esta brigada por segunda ocasión en el año nosotros el apoyo de nosotros es brindarles todas las facilidades pues para todas las personas que necesiten todavía hoy van a estar la brigada del registro civil ayer en Nava a partir de las 9 de la mañana hoy van a realizar trámites a bajo costo de registro de nacimiento y también expedición de actas a bajo costo es en el auditorio municipal 21 de febrero en otra información tomó protesta el nuevo comité municipal del PRI en Allende la tarde del miércoles se llevó a cabo la toma de protesta de este nuevo comité municipal del partido revolucionario institucional del municipio el acto se llevó a cabo en el salón del magisterio que está ubicado en la zona centro de la localidad donde ante la presencia de cientos de militantes PRIistas Hugo Buitrón fue quien rindió protesta como secretario general del comité municipal se contó con la presencia del primer ministro del primer PRIista José de Jesús Díaz Gutiérrez también con el presidente del PRI Coahuila Rigo Fuentes además asistió Sergio Zenón Velásquez Vázquez expresidente de Nava y desde luego exalcaldes de la misma localidad Esteban Barrón Zulaica y Luis Reinaldo Tapia Valadez es información de la región de los cinco manantiales a un corte y regresamos con la nota deportiva Centro de mensajes y Whatsapp 8781 22 54 28 Números en cabina 795 4614 795 1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Buena pregunta El amor No El acero No Una promesa Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une Con el confinamiento del COVID-19 si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro recuerda que puedes buscar ayuda Tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia a pesar de la pandemia en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento seguimos disponibles las 24 horas Acércate Llama al 911 o bien escribe un mensaje a través de redes sociales Mereces sentirte segura Estado de Coahuila El alcohol y el volante no se mezclan Tránsito y Vialidad están alerta Piedras Negras Somos Todos Encimas A diario Trabajamos para ti Encimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes De lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y los sábados en oficinas generales de nueve de la mañana a una de la tarde o puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida dieciséis de septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas las veinticuatro horas Encimas estamos para servirte Encimas GMM en los deportes GMM Hola, ¿qué tal? Buenos días Bienvenidos a los deportes en este fin de semana y bueno hoy continúa esta jornada número tres del fútbol mexicano tenemos partidos importantes para el día de hoy para este fin de semana el día de hoy a las siete de la tarde Puebla frente a León dentro de la jornada número tres de las diecisiete jornadas que serán de una manera apresurada por cierto Juárez frente a Querétaro el día de hoy a las nueve de la noche mientras tanto el campeón juega el día de mañana a las cinco de la tarde frente al Cruz Azul Santos Chivas a las siete de la tarde que tiene por cierto muchas muchas bajas en el caso de la Chivas Rayadas del Guadalajara América bueno recordemos que jugó frente al Toluca y ganó el partido pero tendremos también partidos este fin de semana el domingo jugarán los Tigres frente a Tijuana y San Luis frente al Monterrey en cuanto a este tema de el Querétaro recuerdan lo que sucedió en la corregidora en este estadio en el mes de marzo bueno pues ya liberaron a catorce de los detenidos en la riña del estadio la corregidora de Querétaro ninguna de estas personas así lo informó el medio de comunicación la razón ninguna de estas personas podrá acceder a cualquier espectáculo deportivo en los próximos tres años antes de que su liberación estaba en el penal de San José el alto esto en Querétaro en la riña del 5 de marzo que no hubo varios por cierto lesionados así lo destacan este jueves catorce personas que fueron detenidas por la riña ocurrida el 5 de marzo en el estadio la corregidora fueron puestas en libertad informó la presidenta del tribunal superior de justicia de Querétaro Mariela Ponce Villa de acuerdo también con varios medios de comunicación como ESPN la magistrada detalló que hasta hace poco estos catorce detenidos y hoy puestos en libertad condicional en acceso a un procedimiento abreviado estaban en el penal de San José el alto en Querétaro según informó Ponce Villa entre las condiciones que se impuso estas catorce personas para conseguir su libertad condicional estaba la prohibición de acceder a cualquier espectáculo deportivo en los próximos tres años es decir no podrán entrar en ese tiempo en los estadios del fútbol mexicano la magistrada señaló que en total fueron 57 los vinculados a proceso por su participación en la riña del partido entre el Atlas y los Gallos Blancos de Querétaro de los cuales 51 permanecían recluidos usted juzgue si es razonable si es justo que solamente se les permita pues tres años no entrar a los estadios o cualquier espectáculo deportivo después de lo que sucedió después de esta terrible experiencia para miles que estaban observando un buen partido y empiezan empiezan los golpes en este partido de Querétaro frente al Atlas bueno pues ahí está este tema que todavía no se ha cerrado y muchos muchos más que ahí están en sus casas que nunca que nunca sabrán quiénes son exactamente el caso es de que esto puede ocurrir y en el caso pues de de encontrar al resto pues muy muy complicado pero a los que sí encontraron pues solamente tres años creo que les salió bastante barato vamos a otro de los temas en el caso de lo que tiene que ver con la LMB en el caso de el baseball dentro de la liga mexicana hay algunos movimientos importantes y listas de reservas efectuados este 14 de julio en Campeche por ejemplo el club pirata de Campeche registró en la liga mexicana como agente libre extranjero a Naikel Joel Cruz de Cuba asimismo envió extranjero incapacitado lesión 15 días a extranjero con derecho de retorno por la lesión al ester Jesús Oliveros Blanco y dio de baja al extranjero con derecho de retorno que es de Cuba a Leujer Chapelli Zulueta y también el equipo de Campeche cerró la LMB en 38 que son 24 mexicanos 7 extranjeros y la liga mexicana extendida pues ahí están algunos de los cambios que hubo dentro de la liga mexicana de béisbol vámonos ahora al tema del para atletismo 2022 y es que Monterrey recibió ya a medallistas paralímpicos en el Grand Prix de para atletismo el certamen internacional se realizará del 21 al 23 de julio en conferencia de prensa de la CONADE se anunció que se esperan casi 400 atletas de 15 países de ahí estarán estos mexicanos que se les está dando el apoyo para competir con estos 400 atletas de los 15 países Toledo Domínguez resaltó que debido a que el campeonato mundial 2022 de la disciplina que se realizaría en Japón se canceló este Grand Prix mundial es de primordial importancia para los atletas nacionales que el próximo año enfrentarán los Juegos Panamericanos para Panamericanos más bien Santiago 2023 y el campeonato mundial de París 2023 ya están listos y en Monterrey fueron recibidos para poder este tenerlos ahí y darles el apoyo y finalmente compitan con estos 400 atletas recuerden que para que estén bien informados hay que estar al pendiente de nuestras plataformas redes sociales de GMN para que conozcan todos todos los detalles dentro del mundo del deporte ahí los deportes en este fin de semana Rox regreso contigo buenos días gracias Israel por la información de los deportes y antes de despedirnos le vamos a comentar acerca de esta nota también muy interesante y es que un hombre ganó un juicio de ley Olimpia contra su ex esposa aquí en Coahuila en Coahuila la ley Olimpia y su historia fue por primera vez aplicada en favor a un hombre fue un caso que comenzó en agosto de 2021 cuando Jessica N y Diego N promovieron su divorcio y la mujer con tal de obtener la patria potestad de sus hijas difundió fotografías donde su expareja aparece sin ropa en medio de los trámites ella pidió a cambio el divorcio de que Diego N le mostrara sus recibos de nómina que le concediera las contraseñas de sus dispositivos electrónicos y hasta el cambio de religión por lo que él se negó y solicitó la custodia de sus hijas ante el poder judicial de Coahuila Jessica presuntamente amagó con suspender el juicio de divorcio y realizar una serie de acciones que perjudicarían a Diego si no aceptaba sus propuestas para negarse la mujer difundió las fotografías y como consecuencia pues él perdió su empleo y pues también a sus niñas tras lo ocurrido Diego denunció el caso y la jueza de control de Saltillo Grisel de Lizal de Castellanos acusó a Jessica por delito de violencia a la intimidad sexual prohibió a la mujer acercarse a su expareja y evitar hablar mal de él a sus hijas mientras se resuelve el conflicto de la patria potestad de acuerdo con la ley olimpia de Coahuila de ser vinculada a proceso la mujer podría pasar de tres a seis años tras las rejas además de pagar la multa por reparación de daño según lo indica el artículo doscientos treinta y seis fracción tercera pues esa es información de nuestro estado también los hombres pues llegan a ser víctimas de esto la violencia en realidad pues no tiene género y mucho menos tampoco el abuso por parte de de hombres hacia mujeres de mujeres hacia hombres todos pueden ser víctimas alguna vez lo importante es que se denuncie que se denuncie todos estos tipos de casos para que puedan pues darse a favor y sobre todo limpiar también la reputación de las personas en este caso pues el de el que fue violentado de esta manera ocho de la mañana con treinta minutos pues nos vamos le agradecemos que se haya quedado con nosotros durante esta hora y media de información veinticinco grados en estos momentos la temperatura en piedras negras setenta y siete grados farangentes está despejado humedad al ochenta por ciento viento a ocho kilómetros por hora todavía hay probabilidades de lluvia en un veinte por ciento para este día habrá más noticias a las siete de la tarde con Julio Fernández para que se esté al tanto y también de nuestras redes sociales que tenga un bendecido fin de semana aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila ciento cuatro punto tres FM noventa y cinco punto noventa y cinco noventa y cinco Gracias.